Personas inescrupulosas de diferentes partes de la ciudad, tanto en Piura como Castilla, arrojan a diario grandes cantidades de basura a la ribera del río Piura, generando una gran contaminación ambiental. Serían los mototaxistas los que se encargan principalmente de trasladar los residuos, cargando con bolsas de basura y luego arrojándolas al río, según lo habría detectado personal de la Municipalidad Provincial de Piura, quienes pese a las reiteradas llamadas de atención continúan en lo mismo. Las autoridades a veces atienden estas ocasiones y prácticamente dejan al interperio, porque es una contaminación para toda la familia acá. No tanto a veces la botan acá, sino que a veces vienen por buscar ese chatarra, entonces agarra y dejan la basura botada, pero no es así, porque deben de que sea hacer limpieza. Imagínense, ahí tienen los tanques de basura y no los botan, ya después una vez que están ahí, ya por decir así, no los recogen, vienen y los botan acá a la bajada. Los vecinos que se encuentran apostados a lo largo de la ribera del río esperan la rápida intervención de las autoridades competentes a erradicar estos montículos de basura que lo único que genera es enfermedades en la población.